El déficit que nosotros dejamos es 48 millones de dólares, 45 según la moneda de cambio que se toma del dólar. Y según la opinión del Tribunal de Cuentas con respecto al de la Intendencia, porque me envió ese déficit a la Junta, la rendición de cuentas del 2015 era 48. Hoy está en 112 en el 2018, este año está subiendo, lo multiplicaron por dos. No hay obras. Se fue en Plantitas, en Florcita, en Cordón Cuneta, en Las Rotondas, y en el Parque Mancebo, que le quedó muy lindo, y el Jagüel. Pero es lo único que se percibe. Y 45 viviendas que inauguró el otro día, el otro es toda inversión nacional. Se deja muy comprometida la Intendencia, el clientelismo, el construir poder sobre la base de definir quién ingresa a la Intendencia, qué cargo de confianza, dilapida recursos que son escasos y que hay que aprovechar de mejor forma. Me imagino que usted se va a presentar a las elecciones departamentales, ya lo debe de tener definido, el tema de si no es un sartén caliente, también agarrar un déficit. Primero que no tenemos definición en el Frente Amplio, ninguno de nosotros reúne. La convención todavía. Exacto, nos reúne y necesitará un acuerdo, depende mucho de lo que pase en octubre, ahora con las figuras que se destaquen así, veremos. Pero la intención está. Vamos a estar donde diga el Frente Amplio, porque tenemos claro que esto lo podemos modificar, que lo debemos modificar. Ya en el 2005, cuando asumimos el gobierno, el déficit era la mitad de la recaudación. Hoy está en el orden del 52%, es decir, cada 200 millones de dólares deben 100. Ya manejamos la situación. El problema es que cuando nos fuimos nosotros, de 100 millones de dólares que ingresaban, se debían 29. Ellos deben 50 de cada 100. Ya lo manejamos. Establecimos una carrera funcional, el ingreso fue por concurso, no había privilegio para ingresar, no funcionaba la tarjeta. Hubo más trabajo en la construcción, se desarrolló el turismo y otras actividades económicas. Hicimos, yo creo que una buena gestión, el Frente Amplio, también tocó encabezarlo porque fue el Frente Amplio. Y estoy seguro que el Frente Amplio tiene capacidades de acuerdo para reconquistar el gobierno departamental, aunque lamentablemente hayamos perdido estos 5 años.